¿Quién ha visto las tijeras? Escrito e ilustrado por Fernando Cran y está editado en Calandraca. ¿Quién ha visto las tijeras? Don Hipólito, un sastre que adoraba sus tijeras, vio sorprendido un día cómo se iban volando. Las tijeras buscaban nuevas emociones. Cortar el aire, la lluvia, las nubes. Sobre todo, cortar cosas que no fueran telas. Sintieron que el papel le resultaba fácil y además hacía un curioso ruido al cortarlo. Ser peluquera tampoco era difícil. ¿Y qué tal cortar flores? ¿Por qué no liberar animales? Y cortar corbatas feas. Cortar farolas chinas era una tentación irresistible. Y de una tentación se fueron a otra. Doña Herminia no se lo podía creer. Y las tijeras volaron a una ventana de donde salía un curioso sonido. No les gustó el sonido y lo cortaron de golpe. En cambio, qué gusto fue cortar una suave lana. Pobre Diego, se quedó sin cometa. ¿Qué pasa aquí dentro? Se preguntaron las tijeras. Hacer un número de circo le resultó muy divertido. Se atrevieron hasta con la más temida fiera. Volaron hasta la cima de una colina, de paso liberando al pez. No dudaron en dejar en ridículo a un apasionado predicador. Se dieron media vuelta para cruzarse pronto con un desgraciado pájaro. El sastre Hipólito dio un grito de júbilo al ver en su mesa a las tijeras. Pero éstas decidieron hacer su última travesura. De aquí no os escapáis, dijo el sastre, pensando en la cantidad de metros de tela que pronto tendría que cortar. Y, el otro lado derecho. Y, el otro lado derecho. El otro lado derecho. Y, el otro lado derecho. Gracias por ver el video.